Por cierto, si te quieres ganar el nuevo álbum de BTS, B, lo estoy regalando, tienes hasta este sábado para participar. Para participar es muy simple, simplemente me tienes que seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram y en mi Facebook. Mándame captura de que me estás siguiendo en esas tres cuentas y dime de qué ciudad eres y ya estarás participando. También recuerda que muy pronto estaré revelando cuál será el regalo que daré al millón de suscriptores. Y BTS es historia en la nominación de los Grammy y así reaccionan. El desaire de BTS por parte de la Academia de la Grabación ha llegado a su fin, ya que la banda de chicos recibió su primera nominación adecuada a los Grammy, haciendo historia nuevamente al convertirse en el primer grupo de K-Pop en entrar en una categoría importante de los Grammy. Las nominaciones para la entrega anual de los Grammy se dieron a conocer el martes y BTS fue reconocido como la mejor actuación de grupo o dúo pop por su sencillo en inglés Dynamite. La cuenta oficial de Twitter del grupo compartió un video de algunos miembros reaccionando a sus historias de nominación justo después de que se anunció. En el clip se ve a B, Junko, Kerem y Jimin sentados en un sofá, mientras ansiosamente ven a Megan T, Stylon, mientras lee las nominaciones de la categoría pop antes de comenzar a celebrar cuando su nombre aparece en pantalla. BTS comenzó a socavar el techo de cristal del K-Pop de los Grammy en 2019, cuando su álbum Love Yourself Tear fue nominado al mejor paquete de grabación. Si hubiera ganado, el premio había sido para el director de arte Husky Fox. El mismo año marcaron otro logro cuando los chicos se convirtieron en el primer grupo de K-Pop en presentarse en los premios Grammy. Sin embargo, el año siguiente no se nominaron actos de K-Pop en ningún campo. BTS hizo una aparición en la ceremonia para interpretar All Time Round junto al nominado Lil Nas X. Ayer mismo Scare publicó una entrevista con BTS en la que RM reaccionó a que B, Suga, Jimin, Jin, Jungkook y J-Hope esperaban ser nominados y agregó Creo que los Grammy son la última parte, como la final, parte de todo el viaje estadounidense. Teniendo en cuenta que el límite oficial para los Grammy 2021 fue el 31 de agosto, estamos atentos para las nominaciones del 2022, para las nominaciones del álbum del año por B Deluxe Edition lanzado en noviembre, así como más de K-Pop, como los aspirantes a Mejor Artista Nuevo para Blackpink. Recuerden que los Grammy se llevarán a cabo el domingo 31 de enero del 2021 a las 8pm ET, 5pm PT y se transmitirá en vivo por CBS. ¿Crees que BTS se llevará el premio Grammy al que están nominados? Coméntalo abajo. Y los Grammy dicen que a BTS le robaron y debería haber sido nominado en más categorías para los Grammy, especialmente álbum del año. Este año ha sido maravilloso para BTS, ya que finalmente fueron nominados para los Grammy 2021. Muchos fanáticos de BTS saben que ha sido un sueño de mucho tiempo para el grupo de chicos llegar a los Grammys y ser nominados para un premio. Con la lista de nominados revelada, BTS y ARMY estaban enfóricos, ya que el grupo estaba un paso más cerca de lograr su sueño. Sin embargo, algunos fanáticos no estaban tan satisfechos, ya que BTS solo fue nominado para una categoría, el Mejor Duo Pop Actuación Grupal. Los fanáticos de BTS afirmaron que el grupo merecía más de una nominación. BTS se presentó para 7 categorías en los Grammy 2021, incluido Álbum del Año con Mod 7, Canción del Año con Dynamite, Disco del Año con Dynamite, Mejor Álbum Vocal, Pop con Mod 7, Mejor Álbum Diseñado No Clásico con Mod 7, Mejor Vida Musical, Dynamite, Mejor Interpretación Pop Duo Group, Dynamite. Sin embargo, BTS acaba de ser nominado como Mejor Actuación de Grupo Duo Pop. Los fanáticos dicen que BTS merecía especialmente ser nominado para el Mejor Álbum del Año por su álbum Mapo de Soul 7. Desde entonces, muchos ARMY estaban recurriendo a las redes sociales para compartir sus pensamientos e ira. Si bien algunos fanáticos de BTS están contentos, el grupo no pudo ser nominado para al menos una categoría. Otros ARMY están molestos porque el grupo fue despojado de las otras nominaciones. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que fueron racistas con BTS? ¿Piensas que los menospreciaron o menospreciaron su trabajo? ¿O estás feliz porque por lo menos hayan ganado una categoría y piensas que los próximos años irán ganando 2, luego 3 y así poco a poco? ¿Y piensas que no deberían desesperarse porque todo es a largo plazo? Y aquí por qué los fans siempre le piden a Suga de BTS que elija los números de la lotería para ellos. Lo que Suga quiere, Suga lo consigue. Suga de BTS se ha hecho cargo de predecir los próximos logros u objetivos del grupo y es conocido por los fanáticos como Mistradamus o El Chamán Bebé. Echemos un vistazo a sus predicciones pasadas que le han permitido mantener estos títulos. En 2015 hizo una declaración en Honey FM sobre su deseo de realizar un concierto en un estadio grande. Por supuesto que queremos realizar un concierto en un lugar grande. Dicen que soñamos en grande, así que ¿qué tal el estadio Jamsil? Y solo un año después, en 2018, BTS realizó su gira mundial Love Yourself en el estadio Jamsil. En su mixtape en solitario en 2016 hizo una declaración audaz sobre su próximo objetivo, las carteleras. Y en 2017 se convirtieron en el primer grupo de K-pop en ganar los Billboard Music Awards. En Bomb Voyage 2016 Suga escribió una carta en la que decía que esperaba ganar One Dyson y solo unos meses después ganaron el álbum del año. Durante una reunión de fans en 2018 en la que se filmó en el VCR, Suga pidió a B y J-Hope que lloraran si ganaban el Dyson este año. Y durante los Mamas 2018 se pudo ver a B y J-Hope llorando más después de ganar el premio. Las habilidades de Suga se dieron a conocer al público e incluso se les hizo una pregunta sobre esto en las noticias nacionales. Escuchamos que hay un chamán en el grupo. Suga dijo, Durante una conferencia de prensa en 2018, Suga declaró que sus próximos objetivos eran ser el número uno en el Billboard Hot 100 y 200 e ir a los Grammy, realizar una gira por estadios y convertirse en uno de los cantantes más influyentes del mundo. Más tarde ese mismo año alcanzaron el puesto número uno en la lista de Billboard 200, hicieron una gira por estadios en 2019 y alcanzaron el puesto número uno en Billboard Hot 100 en 2020. Incluso predijeron previamente la clasificación en las listas de Billboard Hot 100, 3, 6, 9, parece común que tal 2, 5 y 7. Las clasificaciones reales de Dynamite de BTS muestran que se clasificaron en primer y segundo lugar antes de bajar al 5 y 7. Luego fueron invitados a los Grammy como presentadores y artistas colaborativos y fueron nominados a los premios Grammy en 2020. Esta fue la respuesta de Suga después de enterarse de la nominación. Me cansé de esperar después de hacer rehabilitación temprana esta mañana y me quedé dormido. Creo que encontré mi razón para trabajar en mi rehabilitación aún más duro. Gracias ARMY, disfrutemos hoy. Bueno, parece que es cierto cuando dicen que lo que Suga quiere, Suga lo consigue. ¿Y MAPO DE ZUL 7 de BTS fue robado de nominaciones de los Grammy? Dicen los fans. El álbum no fue nominado a un Grammy. BTS recibió su primera nominación al Grammy, pero MAPO DE ZUL 7 no obtuvo el reconocimiento que se merecía según los fans. El 24 de noviembre, Grammys.com anunció la lista de nominados del 2021 en una transmisión en vivo. El exitoso sencillo de BTS, Dynamite, está nominado a la mejor actuación de grupo Duopop, junto con Un Día, One Day de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Taini, Intentions de Justin Bieber con Quavo, Rhyme On Me de Lady Gaga con Ariana Grande y Exile de Taylor Swift. BTS es ahora el primer acto de K-Pop en la historia en recibir una nominación en una categoría importante de los Grammy. Además de Mejor Interpretación de Grupo Duopop, Dynamite también fue nominado a Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Video Musical. El álbum de BTS MAPO DE ZUL 7 fue nominado como Álbum del Año. Mejor Álbum Diseñado No Clásico, Mejor Álbum Vocal Pop, pero no recibió una nominación. Poco después de que se conociera la noticia, los fanáticos comienzan a mostrar las frases y el hashtag relacionados con los Grammy para celebrar el logro. Un tema en tendencia en particular, sin embargo, apuntó a los artistas que desairan a los Grammy, incluido BTS. Aunque los fans están entusiasmados con la nominación de BTS, algunos todavía sienten que Dynamite y MAPO DE ZUL 7 merecían más nominaciones, incluida una para Álbum del Año. High Key robaron a BTS por el Álbum del Año, la canción del año, la grabación del año, el Mejor Álbum No Clásico Diseñado, la Mejor Música y las nominaciones al Mejor Álbum Vocal Pop, dijo un internauta. Dicho esto, el sueño de BTS finalmente se ha hecho realidad y no podrían estar más felices. ¿Piensas que si ganan un Grammy serán exentos del servicio militar?